El turismo náutico reúne determinadas características que le hacen especialmente atractivo actualmente. Es un turismo familiar, tranquilo y que ofrece la posibilidad de visitar varios destinos en un mismo periodo vacacional. Por eso, según se destaca desde la Asociación de Puertos Deportivos y Turísticos Marinas de Andalucía, la temporada náutica que ahora arranca registrará un importante incremento de su actividad, más si cabe teniendo en cuenta los valores añadidos con que cuenta nuestra región. En cuanto a la situación actual de este sector, la citada Asociación de Puertos Deportivos espera que la práctica de la navegación pueda comenzar en la fase 1 de la desescalada. Justifican esta previsión en un hecho. Todas las instalaciones incluidas las del puerto deportivo de Estepona están preparadas para volver a la actividad.